Entonces, lo que yo le puedo decir es que continúen, que esto no es fácil, pero tampoco es difícil, es todo en la actitud, nuestra actitud es la que nos lleva a desmejorar o a mejorar, eso es increíble y es muy cierto, tómenlo como un amén, porque si nuestra actitud es positiva vamos a hacer compromisos, aprender a hacer compromisos con nosotros mismos, pero lo principal es a comprometernos con el Padre, con Dios, con nuestro Creador, entonces yo creo que parte desde la palabra compromiso, porque todos queremos esa parte espiritual, esa parte que no le pertenece a nadie, no le pertenece al mundo, sino que todos tenemos esa parte que ahora pues la nueva era le llama the universe o el universo, las energías así, ya saben, tienen tantos nombres, pero que nosotros sabemos que solamente se llama Dios. Entonces, pues que sigan, que sigan en esto, que traten de comprometerse, la palabra compromiso es grande e importante, entonces partimos desde allí, no desfallezca, si se sienten cansados, si se sienten cansados, pesados, con el alma afligida, con mil problemas a su alrededor, acuérdense que hay pruebas que tenemos que pasar y lo importante es es pedírselo al Señor que nos ayude con cualquiera que ésta sea, llámese economía, hijo, familia, no sé, en general. Hola, aquí, 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 a Mari, 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 lo hace bien, ¿eh? Lo hace, es que tiene mucha experiencia. No, yo no tengo experiencia del público, es mentira, yo tengo un compromiso y me tengo que improvisar, pero bueno, uno, uno, el espíritu vive en un, entonces lo guía, lo guía. Mira, yo estoy seguro, mi hermano, que, que ella va a estar acá, mucho, va a estar aquí más a menudo en este, en este, en este programa, acá del ministerio, que tú le veras. Yo sé que sí. Amén. 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 Y a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, así que hermano, bueno, lo dejo a usted con la programación, sigo una programación acá de, de, de la predica hoy, que fue excelente, que es excelente, ¿ok? Nada de afanes, nada de afanes, tranquilidad. No afanes, compromiso, aprendamos a ser comprometidos. Exactamente. A pesar de la pereza, del cansancio, del sueño, de lo que sea, el compromiso, y verán como en un año ustedes estarán en otro nivel, o sea, me refiero que puede ser menos o más, pero el compromiso es la clave, una de las claves, porque Roger tiene varias, ¿no? Es una de las claves, sí. Cuando uno, cuando uno, el asunto de uno es, es, es uno, eh, 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 tiene uno, eh, con, ser uno consciente de que hay que cambiar, de que hay que conseguir tal cosa. Entonces uno hace todo con base a eso, uno se compromete a hacer eso, pero eso parte de uno, de uno y comprometer compromiso. Sí, totalmente. Pablo tenía claro, Pablo decía, mira, Pablo tenía bien claro, Pablo decía, obviando lo que queda atrás, metiendo hacia adelante. Él tiene bien claro el objetivo, está comprometido con conseguir la salvación, que está al fondo y es otro que nos impulsa, nos impulsa a todo eso. Bueno.